Y el maraca es como el corazón. Usted sabe que el corazón bombea para que funcione todo. Igualmente, adentro tenemos una semilla. Y al mover así con la danza, y estamos moviendo todo. Como al cuerpo de seres humanos y a la madre tierra. Tzamanimane, le voy a hablar en Sikwani. No es en español, no sé cómo traducir en español. Y si este tzamaní, ese es como el jefe, como el gobierno del grupo, digamos. Y ese era el que decía, vamos a hacer esto. Hay que hacer esto. No, esto hay que hacer esto. Hay que limpiar esto. Hay que poner esto así. Y entonces, Tzamaní, él era el que se transformaba en colebrí. Para recorrer, subir al cielo. Los que tienen que mirar a dónde tienen que hacer lugar para ellos. Cuando hagan todo ya hecho acá, para que ellos se puedan ir. Entonces, él era el que se moviera en colebrí. Por eso, nosotros creemos mucho en colebrí. Que si lo lavamos. Aquí es el lugar donde se hace el yoke. Aquí vamos a quemar el caracol. Concha de caracol. Para mezclar con la masa del yoke. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice el canto abuelo? ¿Qué dice? Que el negro se vuelva blanco. Lo que oscuridad que se vuelva blanco. Que el blanco se vuelva negro. Anto el bici barriano. Anto el bici terreno. Que se alegre su corazón. Que se alegre el alma. Abuelo, ¿y qué le hace la concha? ¿Por qué le agrega concha al yopo? Porque esa es la que da calor. Creo que ese calor es la que impulsa, digamos, hacia el mundo espiritual. Acá, todo es uno. Uno es aire, uno es tierra, uno es agua. Uno es oxígeno, uno es todo en ese planeta. Esta raíz está conectado con toda esa fuerza en la tierra. Por eso, masticamos primero esto. Es para conectarnos con los seres de acá primero. Por eso, el canto es como el permiso y masticar. Entonces, el yopo lo que lo conecta es al cielo. Con los seres dioses. 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 flexucha en marco. Incluso lo que le gangza es al sitio. Con los seres dioses.